Informo que debido a quejas de vecinos que habitan en la calle 56 con 23 en el oriente del puerto, la dirección de residuos sólidos urbanos Prolimpia realizó un operativo de limpieza en ese sector. La dependencia informó que la limpieza fue en el predio donde elabora el señor Rolando Mesa Samos, dueño de una chatarrería, cuyos artículos invadían el espacio público y fomentaban la creación de tiraderos al aire libre. Por lo anterior, Prolimpia realizó un operativo de limpieza donde levantaron lavadoras, colchones, piezas de vehículos, electrodomésticos, entre otros desperdicios. Habitantes de la zona agradecieron la intervención de las dependencias para la limpieza de la zona, mientras que el dueño se comprometió a mantener limpio el lugar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.